Bueno, este trabajo para Mezcla Cuba creo que lo más importante que tiene es que está bien hecho. Tú sabes quiénes somos, Mezcla Cuba, los más buscados, papi, tú nos conoces, la mafia, la figura, Humber y New Rabbit. Esto se llama Mezcla Cuba, yo no sé si me conoces, ese es tu problema, yo no sé si tienes dudas, explícale el New Rabbit. Quiero explicarte una cosa que yo no entiendo, dime qué está pasando, qué está sucediendo. Ahora que estoy en la calle, que ya estoy cantando y también tengo fama, mi gente me quiere, mi gente me ama. Yo sigo siendo el mismo chamaco, cuál es tu drama, aunque tenga money, aunque tenga fama, yo no me cambio por nada. Yo sigo siendo el mismo chamaco, cuál es tu drama, aunque tenga money, aunque tenga fama. La figura, tú sabes, ya yo estoy en la calle porque a mí me da la gana, respetando siempre el chamaco, la música cubana. No te hagas el mareado, ni el equivocado, que la figura ahora está partiendo a todos los lados. Yo sigo siendo el mismo chamaco, cuál es tu drama, aunque tenga money, aunque tenga fama, yo no me cambio por nada. Yo sigo siendo el mismo chamaco, cuál es tu drama, aunque tenga money, aunque tenga fama, aunque tenga fama. Se corrió la mafia, camina. Yo sigo siendo el mismo que Jesús se le echaba, aunque tenga money, aunque tenga fama, aunque mañana me pide para la mamá, por eso. Voy pa' ribetir, porque tú no vas a hacer nada, camina pa' la prenda, no firmes de loco en la calle, si es que tú no vas a hacer nada. Pero respetame mi prenda. Voy pa' ribetir, porque tú no vas a hacer nada, y tú no sabes quién yo soy, no firmes de loco en la calle, si es que tú no vas a hacer nada. Si yo soy malo, cambia, yo sigo siendo el mismo chamaco, cuál es tu drama, aunque tenga money, aunque tenga fama, yo no me cambio por nada. Yo sigo siendo el mismo chamaco, cuál es tu drama, aunque tenga fama, aunque tenga fama, ay, qué te pasa, dime qué te está pasando, de que tú me hablas, de que tú me estás hablando, te veo en mi marido, te veo en tu gozadera, si yo no te he visto, te bajo en la balacera. Es que sucede una cosa, que sucede mío, una cosa sucedió, que sucedió, que ya tú no te pegaste, chamaco, es que se pegó, fui yo, ahora es cuando es, ahora es cuando es, ahora es cuando toca, se mide y no se toca, mira lo que te soltamos, todo por la boca, camina. Voy pa' ribetir, porque tú no vas a hacer nada, camina, los pibes de lo buena calle, si es que tú no vas a hacer nada. Ahí repítelo otra vez, voy pa' ribetir, porque tú no vas a hacer nada, los pibes de lo buena calle, si es que tú no vas a hacer nada. Ahora sí, la jugada se te puso dura, y un rapper ranqué la mafia, un vestido y el Lach y la figura, camina. Los pibes de lo buena calle, aunque tenga money, aunque tenga fama, voy pa' ribetir, aunque tú no vas a hacer nada, los pibes de lo buena calle, si es que tú no vas a hacer nada. ¡Bomba! Camina pa' que aprenda, papá, los pibes de lo buena calle, si es que tú no vas a hacer nada. Dale, ripéate, 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 dale, ripéate, 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 dale, ripéate, dale, ripéate, dale, ripéate, si es que tú no vas a hacer nada. ¡Ripéate! Salmé верo quer Governor